Ahí estamos, nos retocamos un poquito el maquillaje, ¿verdad? Ahí estamos grabando. Pues gente de Super Tejano Radio, estamos aquí en entrevista con Mike Silva, de Tejano Live, exactamente, de regreso a Tejano Live, pero ahora en este tipo de eventos es básicamente grande. Sí, estoy muy contento porque de alguna manera Tejano Live dejamos incluso por ahí algunas cosas y pues bueno, hicimos otro proyecto, hicimos con todas las ganas del mundo entrar al medio y pues no fue fácil, no fue fácil y esperamos el tiempo necesario y pues vino el ofrecimiento, vino la invitación a este gran evento que es el Tejano Music Award aquí en Fanfare Showcase por primera vez aquí en Monterrey, muy contentos de que nos invitaran y pues la verdad la raza como que estaba esperando que Tejano Live apareciera y pues vamos a seguir, vamos a continuar para todos ustedes, mucho gusto. Que ya hayan tenido la oportunidad de presentarse allá en San Antonio, de tener algunas presentaciones como Tejano Live, también por el otro proyecto. Sí, también como Mike Fabulosos lo hicimos, visitamos por allá en San Antonio y Tejano Live igual dos veces y fue Fabulosos una vez. ¿Pero ahora acá en Monterrey? Ahora la gran dicha de estar con este gran elenco, por primera vez, el primer evento en Monterrey, es un honor, muy felices estamos toda la banda de poder ser parte de ello y pues por eso invitamos a toda la raza que dicen que son amantes de la música tejana, pues hay que ir a apoyar, hay que ir a apoyar, porque de otra manera pues no van a venir de nuevo. Entonces, si apoyamos, vuelve otro evento igual o más grande. ¿Qué planes tiene Tejano Live presentarse y si tiene planes de entrar en grabación? Bueno, sí, presentarnos, bueno, ahorita que viene este evento, gracias a Dios vamos a dar lo mejor. Y disco, sí, sí hay una sorpresa por ahí, pero vamos a esperar un poquito para poder presentarles esta propuesta y ojalá la acepten. Y vamos a seguir con Tejano Live, regresamos a este medio, a este género que es el que amamos, el tejano, y vamos a darle con todo. Pues ahí invita a la gente a que vaya, este, pues el día de mañana, que se van a presentar ahí en el Far West Rodeo. Claro, mañana nueve, sábado, este, pues es sábado de, no de gloria, es sábado de ir a charla de todo el Tejano. Vamos a invitarlos a toda la raza que nos acompañen al Far West, este, para que nos pasemos, va a ser una noche inolvidable, eso sí es seguro, el elenco es grande, y pues Tejano Live feliz de estar en the house, como decimos. Exactamente. Tejano Showcase, Tejano Showcase, pues aquí estamos aquí con Mike Silva, así es, el número uno en Tejano Live, Tejano Live, exactamente, y pues bueno, aquí les está haciendo la cordial invitación para que la gente vaya, por favor, este, no sé si, Willy, hay todavía venta de boletos en taquilla, de boletos, así es, todavía hay venta de boletos en taquilla del Far West Rodeo, hoy viernes todavía, si subes el video, 50 pesos el cover, entrada general, desplegados, Shelly Lares, las camaradas de Lufo Tejados, Rainbow Music, para que no se lo pieran, y mañana la preventa partida a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, ahí en la oficina del Far West Rodeo, 250 pesos en preventa, y 300 en taquilla, aproveche porque vienen muchas sorpresas, y al cierre, va a haber un momento muy emotivo, aquí, en este Tejano Show, que es un loco para Mike, sí, surprise, sí, va a haber un surprise, es un simple animador infantil, hombre, te cotizas alto, excelente, bueno, pues aquí estamos en el Taviso Conmex, y algo que quieras añadir, no, muchas gracias, gracias a Consentido Radio, aquí es un Tejano Radio, súper Tejano Radio, cabrón, ya lo están cambiando, este, pero no, siempre, Esmeralda de alguna manera, este, nos ha, por ahí, este, no perseguido, sino, detrás de nuestra carrera, aunque esté chiquita, ahí han estado siempre con nosotros, y agradecemos mucho eso, ese apoyo, que a veces no tenemos el tiempo, de poder, platicar con, con ustedes, y con muchos más, pero esperemos que a partir de, de ahora, podamos estar más en contacto, y que esto, continúe la música tejana, arriba. Claro que sí, esa es la idea. Bueno, pues ya saben, visitarnos las redes sociales, canales de YouTube, y ya saben que Super Tejano Radio, y no mandamos la música tejana, trabajamos para ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeré. Gracias.